Con el objetivo de consolidar un gobierno de cercanía, gestión y resolución que trabaje de la mano de las y los tapatíos, la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presidió el martes comunitario en la Colonia Santa Tere, acompañada de servidores públicos del municipio, donde dialogó y escuchó las principales peticiones de los vecinos, a quienes llamó a trabajar en corresponsabilidad para atender y cuidar los espacios públicos de la ciudad. Porque necesitamos un gobierno muy cercano. Yo lo decía el día de mi toma de posesión, la visión de nuestro gobierno es una Guadalajara que te cuida y también es una Guadalajara que tiene un gobierno muy cercano, muy sensible, muy empático. No solo necesitamos firmeza y mano dura para gobernar Guadalajara, eso es indispensable, sí, para poner orden, es indispensable para hacer que se cumpla la ley, es indispensable para cuidar a las ciudadanas y a los ciudadanos, pero también necesitamos mucha empatía y sensibilidad. Y si nosotros salimos a las calles con la gente y estamos cerquita, podemos palpar de mejor manera la realidad de las colonias. Yo no voy a hacer una política de escritorio, yo no voy a estar diseñando política pública en una oficina, la política pública de este gobierno se va a diseñar en las calles, con la gente, con las vecinas y vecinos. Tras caminar por las calles acompañada de los vecinos de la zona, la presidenta de Guadalajara giró instrucciones para reparar el enmayado de la cancha del Parque José Clemente Orozco, así como trabajar en el retiro del cablado obsoleto. Asimismo giró instrucciones a los diferentes funcionarios para atender las peticiones de podas de árboles, reparación de luminarias y el fortalecimiento de la comunicación en seguridad con un chat vecinal en Santa Tere, a fin de que la Comisaría de Seguridad Ciudadana atienda los reportes respectivos. Con imágenes de Pacoli, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.